Y de hecho, cuando entro a la universidad y le cuento, empiezo con mi directora a decirle, oye, yo quiero salir en la cámara, me decía, a ver, no, tú estudias dirección de empresa de entretenimiento, y eso es para los que están atrás de cámaras, eso es para los managers, para los de producción, no sé qué. Si hubieras querido salir en cámara, estudia comunicación, ¿para qué no estudias comunicación? Eso me pone chipi, o sea, eso me pone chipi, porque es una persona muy importante en mi vida. Hola, ¿qué tal a todos? Muy buenas, amigos míos, yo soy Aldo, y estoy sumamente feliz, emocionado y muy contento de poderlos recibir en una nueva entrega de Entrenos. Hoy, amigos, tengo el placer y el gusto de recibir a mi buen amigo Adolfo Lazari, que le mando un abrazo desde acá. Amigo, ¿cómo estás? Bienvenido a Entrenos. Amigo, muchas gracias, Aldito, gracias por la invitación, qué gusto que estés teniendo ya un programa propio, yo te conocí con todo este trabajo que estabas haciendo para generar contenido, y me encanta que estés creando contenido de valor, y te agradezco que me hagas parte de esto, muchas gracias. No, muchísimas gracias a ti, y a mí me encanta que me hayas compartido un poco de tu tiempo. Y amigo mío, te lo decía, fuera de cámara, si te lo reitero ahorita, vamos a iniciar con una serie de preguntas, que si algo no quieres contestar sin problemas, dices, paso, y pasamos, ¿de acuerdo, mi estimado? Me parece bien, me parece bien. Oye, pero antes, tenía como un año que no nos veíamos, me da mucho gusto verte feliz, me da mucho gusto ver cómo has crecido, que, a ver, para todos aquellos que no lo conocen, que han de ser dos, tres personitas, mi estimado Adolfo es director y creador de una de las páginas más importantes, si no es que era más importante, mi estimado, de, pues, ¿cómo desdenominarlo? De turismo, de recomendaciones de Ciudad de Puebla y del Estado de Puebla. Yo le llamo publicidad tipo recomendación. Eso, y has crecido un montón, amigo. Gracias a Dios, gracias a Dios y a la gente que ha seguido el trabajo, y a mi equipo que está detrás, porque somos varios, ¿no? La gente me ve a mí, y a mí siempre me gusta decir en estas entrevistas, no soy yo solito, detrás de todo esto hay muchas personas que hacen esto posible, que crean contenido, que están al pendiente de los guiones, de que todo salga perfecto, de la edición, de la calidad de los videos, y entonces, bueno, gracias a eso, pues, podemos estar aquí el día de hoy contigo. Excelente, y además todo tiene una historia y vamos a conocerla tuya. ¿Estás listo, mi estimado? Estoy listísimo, amigo. Excelente. Hermano, dime, por favor, ¿cuál es tu nombre completo? Mi nombre completo es Adolfo Lázari Espinosa. Cool. ¿Cuándo y dónde naciste? Yo nací en Puebla el 24 de diciembre de 1994. ¿Eres de Ciudad de Puebla? ¿De Capital? De Puebla, Capital, sí. Y eres de Nochebuena, ¿verdad? De Nochebuena. Qué curioso. Mucha luz trajiste al mundo, amigo. Pues, eso espero. Amigo, platícame, por favor, ¿quiénes son tus padres? ¿A qué se dedican? Ok, mis papás son mi mamá, Gabriel Espinosa, mi papá, Adolfo Lázari, también como yo, ¿no? Bueno, yo como él. Y, bueno, mis papás se dedican al tema de bienes raíces, se dedican mucho tiempo al tema de los zoológicos. Entonces, yo de chiquito estuve mucho tiempo en el tema de los animalitos, en el tema de toda esta parte. Eso es algo que la gente no sabe de mí, que yo crecí en un zoológico, literalmente, y conociendo varios zoológicos de la República. Eso fue bastante bonito. ¿Tienes algún animal que te guste demasiado? Soy fanático del león. Me encanta el león. Muy buen. Es mi animal favorito. ¿Tienes alguno que te dé miedo? Las serpientes, bro. Me dan miedo las serpientes. Fíjate que es raro, o sea, son animales muy extraños que se mueven así, digo, ay, no sé, no sé. Me dan cosa. No, sí puedo tocar una, pero sí me dan ñañaras ese animal. Guau. Oye, cuéntame, ¿tienes hermanos? ¿A qué se dedican? Tengo un hermano, se llama Santiago. Él está estudiando, está estudiando Administración de Recursos Humanos. Y se dedica, trabaja conmigo, trabaja conmigo en la parte, en el área de ventas. Y, además, es DJ en sus tiempos libres. Entonces, también le da ahí al, tiene un proyecto que se llama Teques Club y también ahí le da al, al, a la música. Súper cool. Oye, amigo, cuéntame, ¿cuál dirías que es tu comida y tu bebida favorita de la vida? Yo soy fanático de la pasta. Me gusta mucho la pasta. Eso sería como mi número uno. La pasta con queso azul. El blue cheese es mi favorito. Entonces, todo lo que es gorgonzola, queso azul, y esos son mis, mis quesos favoritos. Y si la combinamos con un poquito de camarones o pollito, soy fan. ¿Y tu bebida, hermano? Mi bebida favorita es tequila. ¿Tequila? ¿Eres tequilero? Y cristalino, de preferencia y derechito. ¿Sí? Sí, me encanta, me encanta con su limón y sal. Tequilita, limón y sal, tequilita, limón y sal. Y ya, si no hay tequila, me echo un buen mezcal. Cool. Oye, hermano, platícame, ¿tienes algún pasatiempo, algún hobby? Pues, fíjate que esa es una pregunta interesante porque hasta yo mismo digo, ¿cuál será mi pasatiempo, mi hobby? Y yo empecé, antes mi pasatiempo, mi hobby era la conducción de tele, de radio. Y todo eso, cuando yo empecé a hacer todo esto, yo decía, esa es mi pasión y ese es mi hobby. Pero poco a poco eso se empezó a convertir en mi trabajo. Y ahora que eso ya es mi trabajo, digo, ¿cuál es mi hobby, no? Este, no puede ser mi hobby, mi trabajo. Sí, me apasiona y me encanta, pero yo creo que estoy en busca de un hobby diferente. Estoy comenzando un poco a darle a la escalada. Y todavía no te puedo decir, ese es mi hobby, porque todavía no lo practico tal cual y se me, 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 tanto así. Pero estoy como tratando de buscar algo que sea fuera del tema laboral para poderte decir, ya tengo un buen hobby, además de mi trabajo que me encanta y me apasiona. Excelente. Amigazo, cuéntame, ¿cómo recuerdas tu infancia? ¿Cómo era ese pequeño? Según mis papás, siempre fui un niño muy independiente, siempre fui un niño muy independiente. Hay una, hay una, cuenta mi mamá que yo agarraba mi carriola, yo agarraba mi carriola y me iba y me salía de la casa y le decía, yo cole, yo cole y me salía de la casa, cabrón. Tú solito. Me tenían que cerrar las puertas con llave porque el chamaco se salía. Y también, pues siempre he sido un niño que le gusta llamar la atención, ¿no? Desde chiquito fui un niño que buscaba llamar la atención, hacer algo, que si cantar, que si bailar, que si hacer algo para, para, para llamar la atención. Entonces, esa creo que es una de las cositas que tengo recuerdos y me platican de cuando era muy chiquito. Y en la secundaria preparatoria de la adolescencia, ¿cómo eras tú? ¿Qué te gustaba hacer? ¿Salías mucho? ¿También te escapabas? No era tan fiestero, ¿eh? Fíjate que nunca he sido tan fiestero. Tenía un buen amigo que todavía lo quiero mucho, el buen Juanfra. Con él salíamos bastante. Con él fue con el que empiezo yo a salir y que íbamos a los 15 años y nos colábamos en las fiestas. Y estábamos ahí con las niñas y eso sí, siempre fui bastante, este, coqueto, coqueto diría yo. ¿Tacúo? Sí lo fui, sí lo fui. Y en la escuela, alumno de calificaciones, ¿cómo eras? Siempre fue muy bien, más o menos en primero de prepa, no es cierto, en tercero secundaria como que recaí un poquito de mis calificaciones. Y mi mamá me cambia de escuela y me dice, a ver, no, o sea, este, te voy a cambiar de escuela porque no, en tercero secundaria te la llevaste bien mal. Y entonces vamos a ver si, si este, si con este castigo, pues aprendes, ¿no? Entonces sí, me cambiaron de escuela y sí dije, no, no manches, yo no quiero estar aquí, esta escuela no me gusta. Y, y pues ya le eché ganas. Y entendí, aprendí algo muy importante, y eso lo agradezco mucho a mi mamá. Porque, gracias a esto, primero me di cuenta de lo que yo no quería en el tema escolar, ¿no? Yo no quería esta escuela, yo no quería tus amigos, etcétera. Entonces como que valoré lo que perdí. Yo quería regresar a la otra escuela y me dijo, sí, si sacas buenas calificaciones aquí, regresamos a la otra escuela con tus amigos de toda la vida y todo. Entonces sí, sí regresé a la otra escuela, pero valoré muchísimo esta parte y aprendí que la escuela es mucho más fácil de lo que piensas. O sea, literalmente solamente con asistir, poner atención, hacer tus tareas, o sea, es como un ciclo que ya se te está haciendo muy fácil. Si asistes, pones atención, la tarea ya no te cuesta trabajo. Y si haces bien la tarea, el examen ya no te cuesta trabajo y todo te sale muy bien. Entonces a partir de ahí ya fui como cuadro de honor y todo. Pero de forma muy fácil, ¿sabes? O sea, ya entendiendo que este proceso me llevaba a no necesitar matarme y estudiar horas y todo. Entonces eso fue bastante bueno para mí. Hace ratito mencionabas que te gustaba llamar la atención de alguna u otra forma. En el ámbito escolar, ¿te metiste a teatro, te metiste a danza, algo parecido para estar como en un taller o algo parecido? Sí, estuve en teatro. ¿Estuviste en teatro, eres actor? Nah, estuve en teatro. No puedo decir que soy actor porque me suena mucho el trabajo de los actores y es un trabajo impresionante. Yo estuve en un taller de teatro, en secundaria, así fui hasta el protagonista de dos, tres obras de teatro. Creo que también tuvo una muestra muy buena ahí y me acuerdo que era uno que de Woody Allen, de una obra de Woody Allen, muy padre. Estuvo muy intensa para nuestra edad porque hablaba de una ninfómana y hablaba así. A ver, íbamos en tercero secundaria. Bueno, yo iba como en segundo de prepa, creo. Ya estábamos más en eso. Pero sí, sí le entré un poquito al teatro, pero siempre, siempre me fui más por el tema de la conducción. Cool. Y luego llegaste a la Universidad de Anáhuac a estudiar Dirección de Empresas de Entretenimiento. ¿Cómo llegas a estudiar esa carrera, hermano? Fíjate que yo no quería estudiar nada, yo no quería estudiar nada. ¿Cómo, cómo? ¿Por qué hacer a la uni? Yo no quería entrar a la universidad. Yo le decía a mi mamá, a ver, hermano, yo no voy a entrar a la universidad. Y ella me decía, ¿cómo crees? Papelito habla, papelito habla. Y entonces dije, ok, necesito hacer algo. Sí voy a hacer algo, no quiero entrar a la uni, pero sí voy a hacer algo. Yo quería irme al CEA, a Televisa. Pero ahí me di cuenta que si te ibas al CEA, a Televisa, ibas a ser de ellos. O sea, literal, te haces de Televisa y ellos te dan chamba si quieren y si no, pues ahí te tienen y te fregas. Y no puedes hacer lo que te gusta y te apasione. Y que estudiaste en otro lugar porque eres de Televisa. Por lo menos en ese momento. Ahorita creo que ya es más libre el tema. Pero en ese momento no era posible. De pronto encuentro esta licenciatura que se llama Dirección de Empresas de Entretenimiento en la ANAUAC. Y me gusta. Y me llama la atención la idea de que sí tiene un tema artístico, pero al mismo tiempo tiene un tema de ser el manager, o sea, el que está detrás del artista. Y un poquito de administración y un poquito de leyes, etc. Y dije, ok, yo soy de aquí. Yo siempre he sido un tipo muy emprendedor. Siempre he querido generar algo mío. Entonces, creo que para conducir un programa de televisión, que era mi sueño dorado, conducir un, estar en un hoy, estar en un, este, de estos, de las mañanas. De revistas, ese. De Venga la Alegría y esos. Y dije, creo que no necesito una escuela del CEA. O sea, puedo estudiarlo por afuera y también tener un conocimiento extra que me lleve a hacer algo más que solamente un tema artístico, ¿no? Y bueno, pues, gracias a Dios comencé muy bien con esa licenciatura y poco a poco fui creando un concepto donde yo mismo iba a ser mi conductor y donde yo mismo iba a ser lo que me apasionaba y además ser mi propio jefe en el aspecto administrativo y demás. Entonces, eso me gustó muchísimo y por eso llego a esta licenciatura. Oye, me gustaría preguntarte, ¿cómo es que entonces nace este gusto por la conducción y por aparecer en Antecuadro? No sé, no sé. Siempre creo que, creo, bueno, no, sí. Ahorita que lo mencionas, yo creo que todo comienza porque en las mañanas, al desayunar, antes de ir a la escuela, o los fines de semana, yo me ponía a ver Venga la Alegría. Me ponía a ver Venga la Alegría y veía como los conductores echaban las madres y no sé qué y fiesta y entrevistaban y hacían juegos y decía, qué divertido trabajo. Claro, y les pagan, ¿no? Se divertían y les pagan. Ah, y otra cosa, por ejemplo, ¿viste Sapping Zone alguna vez? Sí, claro. ¿A Roger? Sí, sí, sí. Roger González, yo me encantaba Sapping Zone y yo decía, yo quiero algún día hacer lo que hace este cuate y quiero hacerlo de esta manera y me gusta su forma de hacerlo y me gusta su forma de cómo llevo un programa y yo no sabía en ese momento programas, ¿no? Pero yo sabía que yo quería hacer algo parecido a este cuate, con esos ánimos, con esa actitud y demás y entonces yo creo que de ahí agarré mucho la idea de quiero conducir. Luego viene lo de ver Venga la Alegría y todo eso y siempre estuvo en mi cabecita esa idea de conducir algún programa, de estar en la tele, de estar en radio, lo que sea. Oye, pero entonces, ¿por qué no elegir la carrera propiamente de comunicación y producción audiovisual? Si te apasionaba ese rubro, quizá. Buena pregunta, porque yo no quería ser comunicólogo, o sea, a ver, ahí te va. Sí, ¿no? ¿Qué fue lo que hiciste en eso? ¿Para qué? ¿No hay chamba ahí? No, no es cierto, o sea, al final yo soy comunicólogo, güey. Sí, pero lo interesante de todo esto es que a mí no me latía la idea de, por ejemplo, redactar que si las notas, y yo veía que en comunicación tenías que redactar notas, que tenías que entrevistar gente, que tenías que hacer cosas que yo decía, a ver, yo quiero conducir un programa, yo no quiero hacer una nota para un periódico, yo no quiero hacer esto, etcétera. Y de hecho, cuando entro a la universidad y le cuento, empiezo con mi directora a decirle, oye, yo quiero salir en la cámara, me decía, a ver, no, tú estudiaste dirección de empresa de entretenimiento, y eso es para los que están atrás de cámaras, eso es para los managers, para los de producción, no sé qué. Si hubieras querido salir en cámara, estudia comunicación, ¿para qué no estudias comunicación? Se llamaba Mónica, y le decía, no, Mónica, a ver, yo quiero salir en la cámara, yo siento que yo soy bueno para esto, para comunicar y para todo, y me encanta. No, 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 eso no se va a poder. Y fue al principio como un poquito frustrante el que no me dejaba, pero en una oportunidad agarré y dije, a ver, a ver, yo tengo que hacer lo posible. Y en una oportunidad se dio que en un evento los conductores de comunicación de la universidad se habían ido por alguna razón, y yo estaba en backstage porque dirección de empresa de entretenimiento. Y entonces los del evento dicen, oye, necesito que les avisen a los chavos que se acerquen, porque vienen a un evento de botargas y no sé qué. Y yo, ah, pues, yo les digo, agarro el micrófono y ya me salgo, y oigan, a ver, a todos acérquense, shalala, shalala, shalala. Y era un evento para niños. De repente de las botargas me dice, brother, haz tiempo, alárgalo, alárgalo. Y le digo, bueno, ¿cuánto tiempo? El clásico. Me dice, 30 minutos. Y yo, ¿cómo 30 minutos? Sí, es que la botargas no ha llegado, no sé qué. Claro, y siendo tu primera vez que estás con el micrófono en un evento así. Sí, sí, sí. Y yo, ok, fíjense, madre, ¿no? O sea, tú sabes, si estás en comunicación, un minuto es eterno, ¿no? 60 segundos son eternos en la cámara, en un escenario. Y dije, bueno, sí, venga. Agarro el micrófono y ya comienzo. Oigan, pa, 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 pa. Y yo sabía un poquito de dinámicas de niños porque yo trabajé en un tema de campamentos. Y entonces me sabía uno que otro juego y canción y ya sabes que soy una taza. Y entonces... Claro. Puta. Y además me iba a ver la alegría, güey. Esa era básica. Toda la chispa, toda la chispa. Y entonces, pum, que me pongo a poner a los niños a cantar, a bailar y todo. Y en eso ya me dicen, ya, ya, ya está listo. Presento a los botargueros y pum, paso el micrófono. Y me habla Mónica. Me habla mi directora y me dice, Adolfo, ¿puedes subir a mi oficina, por favor? Y yo, sí, voy. Subo a la oficina y me dice, ya me dijeron que estuviste conociendo el evento de los niños. Ok. Y yo, sí. Y me dice, me dijo que lo hiciste súper bien. Que les encantó lo que hiciste, que los animaste padrísimo. Te voy a dar la oportunidad de estar en cámaras. A partir de ese momento, amigo, hasta la fecha, ya que salí de la universidad, conduzco los eventos más importantes de la universidad. O sea, hasta la fecha me buscan y ya me contratan. En ese momento, mis horas becas las pagué conduciendo la carrera, las carreras a Anagua, conduciendo los días OVs, conduciendo hasta la primera piedra del edificio de que vino Tony Galli en ese momento. O sea, como que los eventos más importantes era que los conduzca Adolfo. Ya no eran los comunicólogos. Ya era que los conduzca Adolfo. Y hasta la fecha, pues me buscan y ya me dicen, oye, vamos a tener el día de orientación vocacional, que es el día OV, que es de los días más importantes para la universidad. Vente, vente a conducirlo tú. Queremos que tú lo hagas porque sabemos, nos gusta lo que haces y todo. Entonces fue algo muy bonito porque demostré que sí soy bueno haciéndolo y que no necesitaba estudiar comunicación para hacerlo. A ver, sí fui estudiando poquito de situaciones de comunicación. No te voy a decir que, ah, pues ya. Claro. Pero no me clava en una licenciatura de comunicación con todas estas materias que a lo mejor muchas no me hubieran sido tan útiles para lo que hago, ¿no? O sea, otras le son más útiles a otro tipo de comunicólogos. Claro. Bien, amigo, una vez que acabas la universidad, ¿cuál era tu plan? Es decir, ¿querías mandar currículums a tal o cual empresa? ¿O siempre fue tu intención ser emprendedor? Siempre, siempre fui muy emprendedor. De hecho, sin mandar currículums y mi perfil a la gente le gustaba, que tanto así que cuando empiezo a la mitad de la universidad, yo empiezo a prepararme, a especializarme en marketing digital. Me empiezo a especializar en todo este tema y de repente llega una empresa a la universidad y les pide, estaban buscando a alguien para que fuera director de marketing digital de una empresa. Y mi coordinador dice, no, pues es que si alguien sabe de marketing digital es Adolfo. Pues ya, me hacen una entrevista. Yo estaba comenzando un poquito el tema de qué hacen en Puebla y yo ya tenía como que una pequeña agencia de marketing digital, yo ya junto con Uriel, que es mi socio, llevamos una que otra red social. Es un tipazo, un algo en Uriel, llamándonos a algo en Uriel. Es enorme esa persona, gran corazón y un gran tipo a la hora del trabajo. Entonces, llevamos ya nueve años, casi diez, trabajando juntos. Entonces, yo ya más o menos sabía un poquito todo esto. Me entrevistan. Esta es una empresa de Estados Unidos, se llama Samuel Entertainment y me dicen, bueno, pues aquí vamos a hacer campañas de publicidad para conciertos como de J-Badwin, de Maluma, de bandas, así, de artistas grandes. Y desde aquí, desde Puebla, nosotros hacemos la publicidad para vender los boletos en varias partes de Estados Unidos, que es donde hacían los conciertos, tenían también restaurantes y todo eso. Entonces, estuvo muy chistoso porque estaban haciendo entrevistas y yo llego, pero yo llego sin currículum, ¿no? Entonces, yo llego y me dicen, bueno, ¿tu currículum? Le digo, híjole, no traigo currículum. Les digo, pero ¿sabes qué? Yo no te voy a enseñar mi currículum. Yo te voy a enseñar qué he hecho. ¿Qué se ha hecho? ¿Y qué hago hoy? Saco una laptop y les digo, aquí les enseño en esta computadora, no sé qué. Y les empiezo a mostrar el programa de qué hacer en Puebla, que ya llevaba yo un poquito. Todavía no era algo muy reconocido, pero ya estaba teniendo sus cuantos seguidores. Este, llevaba meses con eso. Les enseño dos, tres páginas que llevamos y les empiezo a explicar todo lo que yo sé y todo lo que podríamos hacer con sus páginas. Y en eso me dicen, ok, pues te avisamos, ¿qué onda? Me llega después de unos días que entraba yo como director del Departamento de Marketing Digital. Como director, ¿sabes? O sea, no entré a, o sea, entré como jefe. Era el jefe en Puebla y de aquí tenía mi jefe en Nueva York. Y este, y pues ahí entré con un trabajo formal. Sin embargo, yo decía, puta, yo no estoy a gusto. Yo tenía muchas ideas y muchas cosas que aportar que no me permitían. Que no me permitían. No, es que así no se hace. No, es que aquí no les gusta así. No, es que no es que, puta, yo decía, carajo. O sea, me tienen de manos. ¿Para qué quieran un director de marketing digital que tenga experiencia o que quiera innovar si van a hacer lo que ellos quieren? Y se va a seguir haciendo tal cual. Y como a los seis meses es cuando tengo la plática con ellos y les digo, ¿sabes qué? No puedo seguir acá. No estoy a gusto. Me salgo y reviento qué hacen en Puebla. Y reviento EV Marketing, que era nuestra agencia de marketing digital. Y entonces empiezo a vender el doble o triple de lo que ya vendía porque ya lo venía trabajando, pero pues al tener otro trabajo, pues me quitaba tiempo. Y pum, o sea, empezamos a vender el doble o el triple y de ahí pues ya me quedé como emprendedor y ahora como empresario de mi propio negocio. ¿Alguna vez tuviste duda de decir, rayos, si será esto lo que quiero? Y dices, quizá, ¿por qué no estudié otra carrera? ¿Llegó a pasar por tu mente en alguna ocasión? No, nunca, nunca, nunca. Siempre dije, esta es mi pasión, esto me encanta. Y siempre también ya luego la universidad me apoyó mucho con el tema de la conducción y demás. Entonces, jamás tuve esas dudas. Cool. Amigo, claramente para invitarte tuve que investigarte y vi muchas entrevistas que te hicieron. Y ya sé que en muchos lugares te han preguntado el cómo inició el qué hacer en Puebla. Pero yo te quiero preguntar más sobre las entrañas de qué hacer en Puebla. ¿Cuántas personas están en este equipo? ¿Cómo trabajas? ¿Cuál es tu día a día llegando a la oficina en qué hacer en Puebla, hermano? Mira, llevamos cinco años haciendo qué hacer en Puebla ya. Ha pasado mucha gente por ahí. El otro día estaba haciendo la cuenta. Han pasado más de 25, 30 personas por en estos cinco años en todos los puestos, en todas las áreas. Hoy, hoy trabajamos Santiago, mi hermano, en el área de ventas. Hoy trabaja Rubí en el tema de los TikToks. Toda la grabación y edición de TikToks es por parte de Rubí. Giovanna, la parte como de todóloga, porque ella empezó como siendo mi asistente, pero terminó siendo todóloga y de verdad. Obviamente, Uriel, que Uriel es mi socio y hace la parte de grabación y edición. Lexi, que nos ayuda también en toda la parte de edición y a veces también de grabación. Y bueno, un servidor en toda la parte de conducción, dirección del negocio, por así decirlo, de innovación, un poquito de ventas. Y bueno, también lo hacemos de todo, que eso es indispensable cuando emprendes, pero gracias a Dios, al crecer, comienzas ya a tener como áreas con diferentes cabezas. Entonces, ya somos más personas haciendo todo esto. ¿Cómo denominarías? ¿Qué es qué hacer en Puebla, vaya? ¿Qué hacer en Puebla? Puebla, hoy en día, yo la denominaría como la página de mayor confianza en Puebla. O sea, hemos cuidado mucho el tema de lo que publicamos. Obviamente, también eso ha sido muy difícil porque yo no puedo dominar. Imagínate cuántos lugares hemos sacado en cinco años. Claro. Yo no tengo, yo no puedo dominar a cada negocio, a cada mesero, a cada restaurantero. Y entonces, de repente, sí la gente como que se enoja conmigo y me dice, ya no voy a hacer tus recomendaciones, yo fui y estuvo horrible. Ok. Yo digo, perdón, bro, o sea, yo fui y estuvo excelente, pero pues si a ti te tocó mal, a lo mejor el mesero tuvo un mal día. El cocinero no llegó porque se enfermó de X cosa. No sé, el proveedor no trajo queso y tuvieron que comprar el queso en otro lado. Porque pasa en el área de los restaurantes, ¿no? Toda esta situación. Entonces, sin embargo, sí tratamos de cuidar cada detalle en el aspecto de las recomendaciones que hacemos para que sean lugares innovadores, para que sean lugares que ofrecen una propuesta de valor interesante y que le pueda gustar a la gente. Y en cuanto a precios, pues también tratamos de meter un poquito de todo. Porque también hay gente que me dice, es que nomás para los que tienen mucho dinero. Pues no, o sea, he sacado cosas de tianguis, como he sacado cosas de un ocho, o sea, pues hay para todos. Te debo confesarte que yo sí he asistido a uno que otro lugar, justamente por recomendación. Bueno, más allá de qué recomendación, yo conocí los lugares por ti justamente. Que dije, ah, pues mira, se ve bien, se ve más o menos de precio y pues me lancé un día y mira, bien, ¿eh? Te agradezco, te agradezco muchísimo, amigo. Oye, por cierto, mi mamá es fan tuya. Un saludo a mi mamá. Saludos a tu mamá de Aldito. En el momento va a estar viendo esto. Saludos a la mamá de Aldito. Amigo, te conozco desde antes y hice una historia que me gustaría que compartieras aquí. Sin decirte al cual marcas, pero hubo una historia que tú me compartiste, me parece, de unos cortes de carne que fuiste a trabajar. Corte A, te llamaron porque fue un exitazo, porque fuiste a grabar y tenías filas de personas. Seguramente ya te ha pasado más últimamente, pero en ese momento fue un gran impacto. No sé si aún lo recuerdes. Es que se me quedó muy marcada esa historia que dije, wow, qué padre que me dijiste que fuimos a grabar y me están hablando que gracias a que hicimos ese spot, muchísima gente acá y padrísimo. Dije, wow, o sea, fue algo lindo, inspiracional incluso. Sí, amigo, muchas gracias, muchas gracias. Gracias a ellos tenemos muchas historias de éxito, de que nosotros hacemos este contenido. El lugar confía en nosotros y a los días o al otro día, de repente, se genera un impacto impresionante. Y también eso le agradezco mucho a la gente que confía en nosotros, que ve el video y dice, voy mañana, voy pasado. A niveles que lugares han, híjole, hasta les ha sido de pronto hasta contraproducente que le sigue tanta gente porque me dicen, es que no, ¿cómo le hago? Ah, qué bendición, qué bendición. Ya paúsale porque no tengo las mesas para atenderlos, no tengo los meseros para atenderlos, tengo a la gente formada, o sea, sí ya ha llegado a suceder también esta parte tan impresionante del impacto que tiene el internet hoy en día, que se convierten en filas impresionantes los lugares, ¿no? Entonces, eso pues yo se lo agradezco mucho a todos los que confían en nosotros y a toda la gente que nos sigue y que está también ahí pendiente todas las recomendaciones, amigo. Gracias a Dios hemos logrado estos impactos impresionantes. Qué bendición. Y justamente quería preguntarte, ¿en qué momento te diste cuenta que tenías impacto? Más allá de las redes, yo creo que uno se da cuenta cuando va caminando y te saluda a tal loca gente que ya no conoces. ¿Cuál fue ese primer momento que dijiste, wow, qué está pasando acá? Wow, pues ha sido bastante bonito porque ha ido creciendo poco a poquito, ¿no? Entonces, de repente me pasaba que ya empezaba a llegar a lugarcitos y ya alguien me ubicaba, ¿no? Entonces, en mi día me ubicaba una persona. Dice, órale, una persona por semana me ubica, ¿no? En mis salidas. Después, poco a poco empezó a decir, no, pues ya me ubican dos, ya me ubican tres, ¿no? Hoy, gracias a Dios, te puedo decir, bueno, ya salgo y ya hasta mi hermano me dice, no, es que salir contigo es un pedo porque... Sí. No es todavía a un nivel impresionante, o sea, te voy a decir, la gente se me... ¿No? Pero sí, no sé, el otro día fuimos al antro y entonces una persona, dos personas, tres personas, el otro día fuimos a un evento también y aquí y acá. Y yo lo agradezco y yo soy de que sí, foto, foto, ¿por qué? Porque yo me debo a la gente que nos ve. Claro. Entonces, yo soy de la idea de que, claro, si quieres una foto y me sigues, adelante, por supuesto, yo encantado. Entonces, sí me gusta que la gente se me acerque. También lo noto mucho, de repente entro a un restaurante y me voltean a ver. A veces no me piden la foto, pero se quedan así. Y lo más chistoso que me pasa, y ese seguido, es que entro, ponle que entro al restaurante o a cualquier lugar, ¿no? Bueno, estoy entrando al lugar y veo que una mesa me ve, me ve. De repente ya me siento y veo como agarran el celular. Alguien le enseña, no sé, son cuatro personas en la mesa. Se da o no será, se da o no será. Una me ubica o dos me ubican. Entonces ya le dicen al que no me ubica, mira, es este. Y le enseño un video y como mis videos empiezan como, amantes de Puebla, y como gritando casi. Muy característico. Este, le enseñan el video y traen el celular a todo volumen, no se dieron cuenta. Y entonces yo a lo lejos escucho, amantes de Puebla, y le bajan, le bajan y se mueren de pena. Y ya nada más me volteo y les digo, hola, hola, sí soy, sí soy. Y ya este, la gente como día, qué pena, qué pena. Y le van a dar el volumen a su celular. Es lo más chistoso que me ha sucedido, pero ahí sí te das cuenta el impacto que estamos teniendo. Y eso, eso me encanta. Amigo, ¿qué dirías para ti? ¿Qué es lo que te aterriza? ¿Qué te hace estar en la, pues, los pies en la tierra? Pues, que, a ver, o sea, yo siento que no hago nada extraordinario, ¿no? O sea, no tengo por qué subirme o elevarme o creer que soy, sé que soy bueno en lo que hago, pero hay mucha gente buena en lo que hace, no soy el único bueno en lo que hace, ¿no? Lo solo que lo mismo es muy mediático. Entonces, eso también me hace pensar como, bueno, brother, o sea, tú te debes a la gente y por ellos estás aquí, por ellos te reconocen, por ellos has tenido el impacto que has tenido y por ellos has crecido y hay un equipo detrás de ti. Entonces, no es Adolfo, es todo el equipo que está detrás del que hace en la Puebla. Y yo también siempre se los digo a mi equipo, cuando estamos en algún lado y llegan y me piden foto, cuando estamos los cuatro o los cinco grabando y me piden foto a mí, nada más, ¿no? Entonces, me piden la foto a mí y yo siempre les digo, oiga, esta foto es el esfuerzo de todos. No es una foto que nomás para Adolfo y yo aquí soy el, no, yo soy la imagen. Pero eso es un trabajo de todos. Entonces, también parte del equipo y se me fue, pero no, no, Sam, Sam hoy es parte del equipo. Hoy Sam es una conductora de Cáceres en Puebla y está echándole muchísimas ganas y lo está haciendo cada vez mucho mejor y también la gente la está recibiendo cada vez, cada vez mucho más y eso me encanta. Fantástico, amigo. Ay, Diosito, es que me pones a, te escucho hablar y me das mucho a pensar de cómo es que te conocí en un punto de nuestras vidas y cómo es que has evolucionado mucho porque justamente vienes de un regreso, de un viajesote a Europa. Platícame a grandes rasgos o como tú gustes ese viajecito, por favor, a dónde fuiste, qué visitaste. Claro, amigo, sí, tuve la oportunidad de irme a Europa. Realmente fue cumplir un sueño porque yo siempre, siempre dije, voy a, voy a, fui, tuve la oportunidad de Europa alguna vez con apoyo de varias personas a mi alrededor. Sin embargo, en esta ocasión mi sueño era quiero irme solo por mis propios medios, con amigos y poder crear contenido allá. Entonces realmente me fui a crear un poquito de contenido por allá. Visité Madrid, visité Budapest, visité Bratislava, que es la capital de Eslovaquia. Visité un pueblito que se llama Koshitze. Fui a unas montañas que se llaman Tatras, que están preciosas. Están divinas, ahí están pendientes de los videos porque están increíbles. Fui también a Praga y a otro pueblito que se llama Berno. Lugares muy bonitos, lugares en el este de Europa, lugares que no son, no todos son muy turísticos, ¿no? Un Praga sí, un Madrid sí, pero los demás no son tan turísticos. Y me gustó también esa zona porque fue no hacer lo típico, que cada quien te vas a Europa, pues te vas a París, te vas a Amsterdam, te vas a los típicos lugares. Aquí pues le buscamos hacer algo diferente y fue una experiencia muy bonita, amigo, muy bonita. Cool, me da mucho gusto. Y claro que sí, quiero ver esos videos porque me gusta que hagas el vlogging, me gusta mucho esa parte. Amigo, también me gustaría conocer esta parte, por esta situación de que eres emprendedor, también las conferencias. Cuéntame esa parte de las conferencias, por favor. Pues cuando comienzo el tema de qué hacen en Puebla, me empiezo a buscar una que otra universidad de que, oye, puedes ir a dar una conferencia a la uni. Y yo dije, híjole, ¿cómo? ¿Va a una conferencia de qué? Y dije, bueno, a ver, ¿qué puedo yo aportar a la sociedad, no? Más allá de, ah, recomiendo lugares, sino ¿qué hay detrás de todo esto? Y pues hay un tema de emprendimiento, hay un tema de buscar una necesidad, encontrarle una solución y poder generar un negocio, un modelo de negocios a través del tema de las recomendaciones, a través del tema de generar videos. Porque a diferencia de otros creadores de contenido, mi modelo de negocio no va dirigido al tema de que las redes sociales me paguen. Mi modelo de negocio va con los, con los, este, con los empresarios. Con los empresarios, exactamente. Entonces, es un modelo de negocios un poquito diferente a lo que se venía manejando en el tema de redes sociales, a los creadores de contenido. Y dije, ¿puedo, puedo aportar mostrándoles a todos que todos podemos emprender? Que el dinero no es, que si no tienes esa cantidad tan grande de dinero, no me necesitas. Puedes empezar con poquito. Yo empecé sin cámara. O sea, yo cuento la historia donde yo empiezo sin una cámara y yo le pedí a la cámara prestada a mi abuelita y Uriel y yo no teníamos, vaya Uriel yo recuerdo, no tenía silla para sentarse, tenía su computadora. Se sentaba en el brazo del sillón, ¿sabes? O sea, no teníamos como los recursos para una gran cámara, un gran celular, un gran, para crear contenido, ¿no? Y aún así comenzamos a hacerlo con lo que teníamos a la mano y como esa doy varios consejos y tips en esta conferencia que también me ha dado mucho gusto, que ha ayudado a mucha gente que luego me escriben y me dicen, Gracias a ti, gracias a tu conferencia porque yo te escuché en tal universidad, logré emprender esto o me animé a hacer lo siguiente y eso pues la verdad es que me llena, me llena bastante. Excelente. Amigo, de repente pues no es lo mismo estar hablando ante una cámara que estar en un auditorio. Nunca te sientes como cohibido, lo disfrutas mucho, todavía tienes ese nervio antes de entrar al escenario. Me encanta hablar en un auditorio, o sea, de los temas de conducción que yo hago, que es, pues sí, conducir un programa en Cáceres en Puebla, hacer historias, hacer una transmisión en vivo, de repente a lo mejor algo de radio que alguna vez hice, lo que más me gusta es la conducción de eventos. La conducción de eventos masivos, me encanta, he estado conduciendo eventos de más de 10 mil personas y me llena muchísimo, me transformo completamente, cero pena, al revés, tengo toda la adrenalina y me encanta y me gusta ver que a la gente le encanta y a la gente le gusta y los empresarios que me contratan me dicen, no, no, claro, o sea, hace poco tuve un evento de Navidad, de una cena de una empresa que me contrató y el director de la empresa no quería contratarme, ¿no? Ok. Pero la chava de marketing decía, sí, yo lo vi en tal congreso, lo hace muy bien, no sé qué, es lo que necesitamos. Y el director dijo, bueno, pues órale, va, pero no quería contratarme. Cuando termino de hacer el evento y de conducir el evento y todo, me dicen las chas de marketing, mi jefe solo decía, nació para esto, nació para esto. Ya, qué cool. Y eso es lo que te llena, yo creo también, hacer lo que te apasiona y hacerlo bien y recibir buenos comentarios y tú tener que decir que eres bueno, eso es lo mejor. Ahí es cuando realmente eres bueno. Que el trabajo hable por sí mismo, amigo. Completamente. Excelente. Hermano, pues vamos a comenzar a cerrar esta parte de la entrevista y ahora me gustaría pasar a más preguntas rápidas y lo mismo de al principio, si algo no quieres, sin problemas pasamos, ¿te acuerdo? Venga, sí. Hermano, cuéntame, ¿qué prefieres, bailar o cantar? Cantar, mil veces. ¿Y cantas bien? ¿Nunca te has escuchado cantar? Me gusta, me gusta, soy entonado, creo. Al karaoke te avientas tal cual. Ah, soy de karaoke totalmente, en vez de, en vez de alantro, yo karaoke. Ok. Hermano, ¿cuál dirías que es tu mayor vicio? Trabajar, me encanta trabajar, me encanta aprender, ¿sabes? O sea, hay días libres que la gente está de vacaciones o, por ejemplo, los días estos festivos que los chavos en la oficina no van a trabajar. Yo voy a la oficina y me meto a tomar un curso en la computadora, me meto a aprender algo, me pongo a escuchar podcast. O sea, yo creo que si hablamos de un vicio, eso, eso me encanta y lo hago seguido, trato de hacerlo seguido porque siento que el estarse preparando es lo que realmente nos da la ventaja ante todos los demás. Es correcto, amigo. Ya te caen, por favor, ¿qué significa México, nuestro país, para ti? Pues fíjate que lo entendí cuando me fui a Europa. Estando en Europa, entendí la importancia de nuestro país y lo bonito que es estar en México. A la gente le encanta México allá. O sea, yo decía, soy de México y, oh, México, México, wow, wow, ¿qué hace aquí? Me decía, ¿no? Es más, un señor se me acercó a decirme, estoy orgulloso por haber conocido un mexicano. Eres el primer mexicano que conozco. Esto fue en Praga. Pero a ver, es que vuelvo a lo mismo. En esos lugares, los mexicanos no solemos visitar. Claro. O sea, el mayor prestaje de mexicanos va a Barcelona, va a Madrid, va un poquito más de este lado de Europa. A esos lugares casi no. Sí hay mexicanos que van. Bueno, es el típico destino turístico. Entonces, los mexicanos les sorprenden muchísimo. Y ahí fue donde entendí la importancia y la grandeza de nuestro país. Además de que nos extraña muchísimo con la comida, con su gente, el cariño. Y a lo mejor esto no está tan padre decirlo, pero en México todo se puede. Todo se puede. Allá no. Allá la gente es de no y no. Acá todo se puede, ¿no? Hoy pagué y me recibo la luz porque pude decirle al compa de la luz. Brother, échame la mano. Voy a pagarlo ahorita. Espérame 20 minutos. Y lo pude pagar. Allá me han dicho, ven el papá. No lo pude. No pagaste a tiempo. Y me había cortado la luz acá, ¿no? Para bien o para mal, todo se puede. México mágico. Hermoso. Cool. Hermano, por favor, toma agüita sin problemas. Para que se vente de refresco. Claro, porque yo le he estado preguntando y él solamente me está compartiendo. Y le ha tomado agüita. Hay que tomar agüita de repente. Amigo, compártame, por favor, ¿cuál dirías que es tu película favorita? El Rey León. El Rey León. ¿Por la animada o la...? La animada, la animada, la... El Rey León. Yo creo que El Rey León es mi película favorita. Siempre me han gustado mucho los leones, como te dije al principio. Correcto. Se me hace un animal que da mucho liderazgo, un animal imponente, un animal con mucha fuerza, pero al mismo tiempo un animal que cuida de su gente. Y eso me gusta mucho de Los Leones. Entonces, El Rey León siempre fue como una película icónica para mí. Y ya hoy te puedo decir que también me gusta mucho una que se llama La La Land. Ok. ¿Te gustan los musicales? Me gustan los musicales. Y esa me encanta por las tomas que hace. Digamos que esa ya la vi un poquito más del lado profesional. De decir, mira qué buenas tomas. Mira qué buena música. La coordinación de los actores. ¿No? Pero pues si nos vamos a mi película favorita, El Rey León. Cool, cool. Amigo, compártame por favor, ¿tú a quién admiras? ¿De quién eres fan? Yo soy muy fan de Luisito Comunica. Yo admiro mucho a ese brother. Se me hace una persona, es un poblano que empezó desde abajo creando contenido. Es un poblano que lo que yo conozco de su historia es que decide de pronto, empieza a crear contenido, no le va muy bien, bueno, no le va muy bien como creador de contenido, pero aún así decide meterse a chambar en algo del estilo y a jalar cables y toda esta parte. Y cuando se va a México y empieza a juntarse con otros creadores y todo, de repente, pum, se sale de México y empieza a crecer muchísimo por el tema de los países y todo. Entonces, quizá también me identifico o me quiero identificar un poco con él, porque su trabajo, lo que él ha hecho y ha logrado, pues es mucho de lo que me gusta a mí hacer, ¿no? El tema de recomendar lugares, el tema de visitar cosas nuevas. Y lo he visto también como ha evolucionado no solo en un tema de creación de contenidos, sino también en un tema de creación de negocios. Y eso me parece impresionante, que sepa que no es una persona que solo se va a quedar creando videos toda la vida, sino que también tiene que crecer su patrimonio y decir, a ver, vamos a hacer algo más con esto que tenemos hoy. ¿Y los conocidos? ¿Has llegado a platicar? No, siempre he querido, siempre he querido. Y ha estado chistoso porque han habido oportunidades de estar en el momento y lugar, pero por alguna razón no puedo, no me avisaron de la fecha, pa, 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 no sé, no se ha dado, pero probablemente algún día se dice, ah, será padrísimo, si no se da, yo seguiré también ahí pendiente del contenido. Cool. Amigos, si pudieras viajar al pasado o al futuro, ¿a qué época irías y por qué? Ay, Dios mío, chate, 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 yo he pensado, yo creo que me gustaría conocer un poquito de la época medieval. Digo, ahorita que también fui a estos países y el tema de los castillos y todo, y entonces yo creo que me gustaría conocer un poquito de esa época medieval, de cómo era antes esta situación. Yo sé que puede ser un poco complicado, pero sí me gustaría verlo en persona y no solo en series como Game of Thrones, ¿no? Sino algo más real. ¿Cuál dirías que es tu placer culposo? Que dices, qué rico, pero ¡ay, qué pena que nadie se entere! Se queda entre nosotros. Mi placer culposo, qué rico, pero que nadie se entere. ¿Alguna canción, alguna comida, no sé, alguna prenda que solo te ocupes? No, no lo sé. Porque cada respuesta que aquí luego nos dan, que digo, ¿qué? Jamás hubiera pensado. Híjole, no, no sé, no sé, no sé, no sé si tengo un placer culposo. Yo creo que... ¿Alguna canción? No sé, déjamosla al final, déjame pensar. Correcto, sin problema, hermano. No, no, no la tengo acá. Bien. Amigo, cuéntame, ¿qué te enoja? ¿Qué te hace enfadar? Es una persona muy tranquila. La verdad es que no soy muy enojona. He trabajado mucho también en mi inteligencia emocional en el aspecto de controlar mis emociones. Nunca he sido una persona enojona, pero esto además me ha hecho que si algo pasa, yo trato de verlo positivo. O sea, hay cosas que me hacen enojar. Y digo, ok, por algo pasó, vamos a ver el lado bueno a todo esto, vamos a solucionarlo. Y entonces digo, yo me rijo por esta idea. ¿Tiene solución? Adelante, solucionemos. ¿No tiene solución? Ni modo, ¿qué le hacemos? ¿Para qué nos enojamos? Mejor sigamos adelante con lo que viene y vamos a ver qué pasa. ¿Para qué me enojo de que no va a tener solución nunca? O si tiene solución, pues mejor me ocupo para solucionarlo. Amigo, dime, ¿a ti qué te pone triste? ¿Qué te hace llorar? Ay, yo creo que me hace llorar mucho pensar en perder a mi mamá. Cada que pienso en eso, de toda una situación cercana a perder a mi mamá, eso me pone chipi, güey. O sea, eso me da, me pone chipi porque, pues, es una persona muy importante en mi vida. Y no, no sé, el simple hecho de pensar, solo pensar que algún día se va a ir, me genera... ¡Bien, güey! Le mandamos un beso a tu señora madre con mucho cariño y respeto. Quiero, madre, te amo. Amigo, ¿cuál es tu grosería favorita? No mames, yo creo. Siempre digo, no mames. No mames esto, no mames el otro. Siempre es la que más utilizo, creo. Cool. Regresamos a tu placer culposo, amigo. ¿Ya tienes alguno? ¡Chin! Este... Por ejemplo, ¿tú escuchas todo tipo de música? Sí, fíjate que me gusta todo tipo de música, de comida, de... Que haga yo algo extraño. Que nada más tú sepas, que digas, ah... ¡Chin, chin, chin, chan! Ay, sí soy aburrido en eso, creo. Ok. Creo que no tengo algo que pueda decir, amigo. Todo es muy abierto. A lo culposo como tal, ¿no? Al revés, todo lo digo y no me da pena decirlo. Entonces, como que me gane culpa, no. Cool. Hermano, algo que te gustaría expresar, mencionar, dar lo que tú quieras, es tu momento y tu espacio, hermano. Pues nada, yo creo que me gustaría invitar a las personas que están viendo esta entrevista a emprender y también a cumplir sus sueños y hacer lo que les apasiona. Porque creo que estamos muy cerrados a lo que nos digan los demás, ¿no? Esto no lo puedes hacer. Oye, es que yo quiero conducir un programa. No, híjole, no vas a poder porque eso está bien difícil. Mejor ser doctor. Oye, yo quiero tener mi propia empresa. No, eso está muy difícil porque el SAT y no sé qué. Mejor estudia una carrera de Derecho. Y eso pasa muchísimo. Entonces, yo creo o me gusta invitar a la gente a... Haz lo que te apasiona. Haz lo que te apasiona, hazlo con gusto y el dinero va a llegar por añadidura. Cuando tú haces lo que te apasiona, con todas las ganas del mundo, el dinero siempre llega por añadidura. Entonces, de hambre no te vas a morir. Eso te lo aseguro. Cuando es lo que te apasiona, de hambre, no te vas a morir. Amigo, te agradezco infinitamente que me hayas comparido tu historia. Gracias por tu tiempo. Gracias por haber visitado este bonito espacio. Gracias, amigo. Te lo agradezco mucho. Amigo, te agradezco a ti. Gracias por la entrevista. Mi querido Aldo, gracias a ti. Gracias a todos los que se chutaron toda la entrevista completa. Es un gusto para mí que estés creciendo, que estés haciendo lo que te apasiona y que estés cumpliendo con esta idea de hacer cosas grandes. Y pues antes de irnos, tengo una frase, una frase que también me reje mucho y es lo que hay entre la persona que somos y la persona que queremos ser es el miedo. Solo es el miedo. Así que hazlo con miedo y seguramente vas a lograr ser esa persona que tantas ganas tienes de ser. Así que, amigo, yo con eso me despido y te agradezco muchísimo la invitación. Muchísimas gracias a ti y muchísimas gracias también a ustedes por ser parte de la locura del viaje por nuestras vidas. Por favor, chequen todo lo que mi estimado Adolfo está creando. Chequen la descripción, chequen todas sus redes y también, por favor, ya que andan por acá, suscríbanse y les mando un besote. Si todo sale bien, nos vemos muy, muy pronto. Pero antes de despedirme, también quiero agradecer mucho a la Agencia de Alquimia y El Media que hace todo esto posible. Les mando también un abrazote. Gracias y hasta luego, amigos míos. Adiós. Adiós. ¡Suscríbete!